Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra, soy consultora de Natura Chile y en esta oportunidad les traigo una reseña que me encanta. Los labiales cis hidratantes. Al fin pude conseguir algunos, me pude comprar estos en, digamos, en un precio más cómodo para consultora, así que adquirí estos cuatro tonos para ir probando la línea. Les puedo decir inmediatamente que estoy fascinada. Son labiales de excelente calidad. Todos. Son labiales de verdad que inmediatamente te vas a enamorar de ellos. Primero que nada, el packaging, por favor. Adquirí en esta oportunidad solo cuatro. Ahí lo vamos a dejar ordenaditos. Y quiero mostrarles primero que nada el packaging. Es precioso, es un rose gold espejado, muy lindo y su base simula una especie de madera, pero es plástico. Todo esto es de plástico. Así son. Son hermosos. Este es el color Nude 12. Este es el Nude 2C. Miren, por favor, el color maravilloso. De este Nude 12. Vamos a estar swatcheando. A ver, vamos a colocarlo. Hacer un swatch ahí, para que ustedes puedan ver. El color. Hacer un color. Es precioso. En los labios puede quedar de distintas formas, porque para ese lado yo soy más cafecita, para este lado soy más blanquita, así que vamos a probarlo también. Aquí a ver qué tal se ve ese swatch. Son preciosos. Vamos a dejarlos así, para que vayamos viendo la diferencia. De cada uno. Segundo. Tenemos aquí este maravilloso color que es el Rosé 12. Contienen 3,8 gramos, ya. Este es el Rosé. Se nota que está usado. Miren. Muy bonito también. Se parece mucho al de a este, que es el Nude 12. Si se fijan, se ven muy parecidos. Pero les puedo decir, que el Nude, en relación al Rosé, este Nude, es un tono más anaranjado, y el Rosé va tirando, obviamente, más arrosado, ya. Vamos a hacerle un swatch. Vamos a ver. Ahí. Y luego vamos a hacer aquí el otro swatch. Después, tenemos aquí el otro color que es este, el Rosé 4C. Ahí está. Evidentemente, más rosado. Este se parece mucho también al Rosé 4M de los intransferibles, de los mate, líquido intransferible. Se parece mucho. Vamos a hacer entonces el swatch. Bien rosadito. Y por este otro lado. Sí, ahí se nota también que es muy rosadito. Y el último que adquirí es el Violeta 6C. Este es uno de mis preferidos. Me encantan los tonos Nude, pero este es muy lindo. Y si se fijan, no se aprecia bien el tono que es Violeta. O puede decir que es como un café, no sé, un Nude oscuro, pero en los labios queda un Violeta como una especie de Violeta opaco. Se parece al Violeta 600 de Acuarela, de la línea Acuarela. o el Roxo que también se llama porque el Roxo en portugués es Violeta. Miren qué hermoso. Se fijan que es como un malva. Y vamos a colocarlo acá en la parte más blanquita. Ahí. Es maravilloso. Bueno, ahí están los tonos. el Nude 2C, Rosé 2C, Rosé 4C y Violeta 6C. Lo mismo acá. El Nude 2C, el Rosé 2C, el Rosé 4C y el Violeta 6C. Me encantaron todos. Me fascinaron. Ahí están. Son muy lindos todos los tonos y les voy a comentar cuáles son sus 10 beneficios porque son los que nos promete Natura son 10 beneficios con estos labiales. Estos labiales nos van a brindar acción antiseñales con factor de protección solar del 25 y eso es buenísimo sobre todo para las más maduras como yo que necesitamos protegernos del sol. Bueno, las más jóvenes también, obviamente, para no tener después daños pero sin duda esto es algo muy importante el sol está muy fuerte. Segundo, reduce las líneas de expresión. Eso también es un punto a favor muy positivo. Tercero, aumenta el volumen de los labios. La verdad es que yo no noto eso, tengo mis labios gruesos, mi hija que también los usa también, entonces no podría decirles si realmente eso me ocurrió a mí, ahí no le podría decir eso, tendría que opinar otra persona. Número 4, recupera la firmeza de los labios. La verdad es que lo siento bastante firme, bastante sanito mis labios, ningún problema. Número 5, hidrata por 24 horas. Absolutamente. Esta es una de las mejores cosas que tiene. Se siente la hidratación desde la primera aplicación, desde el momento que tú te lo aplicas, sientes tus labios full hidratados, así que nada que decir, excelente. Número 6, uniformiza la textura de los labios. Sí, exacto, lo cumple. Número 7, recupera la suavidad de los labios, hasta el momento vamos bien. Número 8, alta cobertura y eso es verdad porque a pesar de que evidentemente no es un labial que va a quedar fijo en tus labios, se va a salir cuando tú comas, se va a salir cuando tomes agua. Pero su cobertura es bastante fuerte, o sea, bastante intensa, por lo tanto deja una leve pigmentación en tus labios, entonces no es tan que te vas a quedar sin nada en los labios. Es una, se va desgastando digamos de manera muy amable, muy bonito su desgaste, así que excelente. Número 9, alta ficación por lo que les estaba comentando y número 10, acabado cremoso, sin duda. Este es un labial excelente, hermoso, me encanta para regalar, me encanta para usarlo, más encima con 10 beneficios, ¿qué más le podemos pedir? Y un producto vegano, cruelty free, un 7 de 7, fabuloso. Espero que les haya gustado mi reseña, cuando adquiera más colores se los voy a ir mostrando para actualizar mi colección, espero que les haya gustado y les dejo un gran abrazo, cuídense mucho, besos, chau chau.